Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Yo lo que me exijo siempre es tener un buen comportamiento, esforzarme y estar ahí hasta el final. La fuerza mental es decisiva, pero en ningún caso nos podemos olvidar de la preparación en todos los sentidos, más allá de la fuerza mental. La preparación, en todo el sentido más amplio de la palabra, pues para mí comienza desde que eres muy pequeñito, y quizás desde antes que uno pueda empezar a desarrollar su actividad deportiva. Creo que los valores básicos y principales que a uno le inculgan en su casa van a tener un impacto muy importante en lo que se refiere a la carrera personal de cada uno. Y la preparación mental se hace desde, o se trabaja desde el día a día. Al final se trabaja desde cada día ir a entrenar con un objetivo claro, de mejorar, de controlar la frustración en cada momento. Y aunque haya momentos complicados, que los hay, sin ninguna duda, porque al final el que te diga no hay que estar siempre positivo, bueno, siempre positivo no se puede estar, porque al final somos todos humanos y hay momentos más complicados y es imposible estar siempre positivo. No os creáis que yo hay veces que no tengo ganas de reventar la raqueta en diez trozos. Pues sí, pues claro que hay veces que cuando las cosas no van bien, pues claro que estoy frustrado. Lo que pasa es que al final es la capacidad de autocontrol y de tolerar la frustración. Las personas que yo he tenido al lado durante toda mi vida, mis padres, mi tío, pues al comienzo de mi carrera deportiva no me hubieran permitido en ningún momento tener ningún tipo de actitud negativa en la pista, gritar o romper raquetas, porque ya no hubiera jugado el siguiente torneo. Esta es la realidad y desde hace muchos años pues soy yo el que no me dejo a mí mismo según tenerse un qué tipo de comportamiento. Creo que he sido educado para tener un autocontrol, sobre todo dentro de la pista, creo que fuera ya es otra cosa. Creo que también lo tengo, pero sobre todo dentro de la pista pues estar preparado para controlar mis emociones. Claro que tengo nervios, claro que hay momentos en que las controlo mejor, las controlo peor, pero de alguna manera pues mantener la cabeza fría como para analizar las cosas con una perspectiva adecuada. Hay veces que salen bien, hay veces que salen mal, pero ya es un tema técnico y a nivel de decisión normalmente no suelo cometer muchos errores. Yo en mi caso no tengo ese problema de tener más miedo de los pensamientos positivos de los negativos por una razón muy simple, porque siempre cuando estoy compitiendo pues estoy en estado de alerta, es decir, diría que casi nunca he perdido un partido por exceso de confianza, creo que siempre en todo momento he respetado al rival lo primero y también el deporte en sí y en ese sentido uno sabe que cuando está dentro de una pista cualquier cosa puede suceder, desde una lesión, desde que el rival se ponga a jugar muy bien, desde que tú cometas algunos errores en el tenis, las cosas cambian de una manera drástica en cuestión de pocos minutos, pasas de estar con pelota de partido o el partido prácticamente ganado en un momento dado y cinco minutos después pues tienes el partido prácticamente perdido, con lo cual tolerar todo ese proceso te permite pues seguir generándote opciones para conseguir el objetivo final. pero eso es un discurso interno que yo tengo, pero para que eso haya la mínima remota posibilidad de que suceda, pues tengo que hacer un trabajo mental y tenístico punto tras punto para intentar llegar a que eso pueda ser una realidad. Y bueno, ese es mi... yo creo que mi éxito, el no dejarme ir, el buscar en todo momento la solución y también, de alguna manera, disfrutar ese proceso de superación ese proceso de decir, bueno, las cosas están muy difíciles, pero bueno, vamos a ver hasta donde también aguanta el rival o al menos vamos a exigirle el máximo para que te ganen o no vamos a ponerle las cosas fáciles, ¿no? y aunque se pierda el partido, os aseguro una cosa, pero es mi forma de entender el deporte que aunque se pierda el partido, si yo tengo ese pensamiento, me voy a casa pues satisfecho y eso es algo para mí determinante, que es la satisfacción personal. En el tenis, al final, el aquí y ahora es todo el rato, porque al final está en la realidad. Bueno, hay muchas veces que uno gana un partido 6-2, 6-2 y bueno, ha sido muy fácil el partido. Vale, de resultado sí, pero ¿y si no hubieras hecho el break en aquel momento clave que es el 1-1? Bueno, pues a lo mejor para mucha gente no considera que el 1-1 pelota de break es un momento clave. Pero si no haces el break, tú no sabes cómo responde el rival. Los partidos cambian de manera drástica depende de los momentos en los que uno es capaz de aprovecharse según qué tipo de oportunidades o no. Y por algo pues hay gente, aparte de la superioridad técnica de algunos a otros, por algún motivo hay jugadores que son capaces de tener una regularidad muy grande dentro de su carrera deportiva y otros pues son más intermitentes, ¿no? Porque al final tienen la capacidad de vivir el aquí y ahora siempre. No estar viviendo el aquí y el ahora solo cuando las cosas van bien. Y al final los mejores jugadores normalmente viven el aquí y ahora cuando las cosas van bien, cuando las cosas van normal, cuando las cosas van mal o cuando las cosas van muy mal. Para mí el estado este de alerta y el aquí y ahora es una preparación desde pequeño de que he tenido a mi tío al lado en todo momento, que me hacía entrenar en estado de alerta permanente, me hacía entrenar con máxima intensidad y bajo presión muchas veces. Y gracias a ello pues quizás vivo en ese permanente estado de alerta, ¿no? Que diría que en un 90% de los casos es bueno y en el otro 10% de los casos no es tan bueno porque al final no todo es perfecto en esta vida, ¿no? El estado de alerta creo que te hace ganar muchísimos partidos, pero también tienes tanto respeto por los rivales y por todo el mundo que también te generas unas dudas, con lo cual de todo hay que tener una visión clara, ¿no? No es perfecto, pero creo que es la mejor. Yo no juego solo para mí, no te voy a engañar, ¿no? Al final, y a mí me gusta mucho lo que hago, pero cuando veo a tanta gente que me anima o me sigue alrededor del mundo, pues claro que de alguna manera también juego para ellos, ¿no? Porque al final uno siente una responsabilidad. Pero no hay ninguna duda que la, diría, la autoexigencia que tengo sobre mí mismo normalmente es superior a la exigencia que me puedan generar las personas externas, ¿no? Y normalmente, como siempre, tiene una autoexigencia muy alta, no me ha generado un extra de presión ni de inquietud las expectativas que puedan tener desde fuera sobre mí. Y aparte de ello, hay otra cosa. Cuando uno hace todo lo que puede no está obligado a más. Y yo lo que me exijo siempre es tener un buen comportamiento, esforzarme y estar ahí hasta el final. Las cosas van bien, fantástico. Las cosas van mal, pues te quedas triste por un tiempo, pero uno sabe que ha hecho todo lo que ha podido. Si el otro ha sido mejor, pues le felicitas y a lo siguiente, a trabajar para intentar la próxima vez ser mejor. Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, las personas que tienen al lado te ayudan definitivamente a tomar según qué tipo de decisiones o también a vivir las cosas de una manera o de otra, ¿no? Con lo cual, para mí es muy importante tener gente de confianza al lado, lo primero, gente que tú estés convencido que estas personas quieran lo mejor para ti. Y otra cosa muy importante para mí es dejarse ayudar. Que a veces en nuestro deporte es difícil porque el que se tiene que dejar ayudar es el que paga. En deportes de equipo uno tiene un entrenador, que es el club, el que le contrata al entrenador y el jugador también está pagado con el club y el entrenador es el jefe. En nuestro deporte soy yo el que pago al entrenador, el que pago al preparador físico, el que pago al fisioterapeuta. Con lo cual, al final, tú, de alguna manera, tú eres el jefe. Y si tú no haces sentir a todas estas personas que tienes a tu alrededor, que tienen la libertad de poderte decir las cosas con total libertad, sean cuales sean, malas, buenas, regulares, horribles, sin que corra en riesgo su puesto de trabajo, entonces no te estás dejando ayudar. Si tú no tienes la humildad como para querer escuchar las cosas que no te gusten tanto, pues entonces es difícil que sigas por el buen camino. Y yo creo que por eso mismo, creo que todos los que trabajan conmigo, sin excepción, no han sentido nunca ese peligro. Por ello, pues tengo prácticamente el mismo equipo desde que empecé. Creo que todos se sienten confiados en decirme las cosas que crean que me tienen que decir en cada momento. para mí el esfuerzo siempre vale la pena. Este es el mensaje que yo dejaría. Más allá del resultado final, aunque el resultado final sea negativo, el esfuerzo siempre vale la pena, porque en el camino siempre habrás aprendido cosas y sobre todo cuando hayas terminado vas a tener para mí lo más importante, que es la satisfacción personal de haber hecho todo lo que ha estado en tus manos para que las cosas salieran de la mejor manera posible. Con lo cual, cuando eso es una realidad y consigues eso, el resultado final deja de ser tan tan importante. ¡Gracias!